Para LIDA, como empresa fabricante de soluciones de alto valor agronómico, el año 2020 debe ser un año que marca un antes y un después en la trayectoria de la empresa a todos los niveles organizativos. Un antes y un después que pasa por ser cada vez más autónomos en nuestra labor de investigación de nuevas sustancias activas, estar en continuo desarrollo de nuevos productos y mejorar en los procesos de fabricación. Esto es hoy nuestro camino para conseguir el primero de dos grandes objetivos en 2020, ser una empresa altamente biotecnológica. Hoy en día LIDA es una entidad altamente activa en la construcción de alianzas estratégicas con entidades europeas, asociaciones y organismos de primer nivel que facilita la llave de entrada a exigentes mercados que están dispuestos a pagar aranceles a la innovación y a la diferenciación, cultura presupuestaria, planificación de la producción, adaptación al mercado y pasión por el buen servicio y atención al cliente son algunos de los valores que conforman nuestra forma de entender el negocio. Es por ello que nuestro afán de mejora continúa respaldado por mayores recursos. La estructura de la empresa en el exterior consta de nueve grandes zonas, compuestas por los países y fases en las que se encuentra actualmente la organización. Zona 1, Canadá, Estados Unidos y México. Zona 2, Centroamérica y Caribe. Zona 3, Sudamérica. Zona 4, Europa Occidental. Zona 5, Europa Oriental. Zona 6, África, Magret y Norte de África, Egipto. Zona 7, África Subsahariana. Zona 8, Asia Occidental. Zona 9, Asia Oriental. ¿Cuáles son los procesos y estrategias a seguir según la fase en la que se encuentre cada país o zona? Primero, para los países ya consolidados. Proceso. Se mantendrá la gestión directa Área Manager Importador, como hasta ahora, con la implicación del director de exportación para afianzar la relación entre cliente-empresa. Estrategia. Visitas periódicas. Plan de marketing anual. Y control presupuestario. Segundo, países en fase de iniciación y desarrollo. Secuencia de 10 pasos. Proceso. Primero, investigación del mercado. Segundo, selección de importador-distribuidor. Tercero, primera toma de contacto. Cuarto, adjudicación de Área Manager, colaborador externo o delegado comercial. Quinto, envío de muestras y protocolo de ensayos. Sexto, visita. Séptimo, ajuste y adaptación de la composición. Octavo, elaboración del plan de marketing anual. Noveno, contrato y programación. Décimo, inicio de actividad. Undécimo, control presupuestario y supervisión. Estrategia. La norma general de la empresa es trabajar con un único importador-distribuidor por país. En casos excepcionales y previa discusión interna, se pueden valorar otras alternativas. Tercero, contactos que entran vía web. En caso de que exista actividad y compromiso con el país que se solicita, el contacto se facilitará automáticamente al importador-distribuidor correspondiente en dicha área. En función del factor tiempo e interés de la empresa en dicho país, se procederá según el protocolo de actuación establecido en el Plan Estratégico General de la Empresa, bajo el criterio de prioridad. LIDA Plant Research, comprometidos con una agricultura moderna, sostenible y de futuro.